Desapa el champán y apaga las luces Dejemos las velas encendidas y afuera las heridas Ya no pienses más en nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Y porque puedo mirar al cielo Besar tus labios, sentir tu cuerpo Decir tu nombre y las caricias Serán la brisa que aviva el fuego De nuestro amor, de nuestro amor Y porque puedo ser luz de noche, ser luz de día Para frenar el mundo por un segundo Y las caricias serán la brisa que aviva el fuego De nuestro amor, de nuestro amor El tiempo mejor Tu huella imborrable Y aunque nuestras vidas sean distintas Esta noche todo vale Tu piel y mi piel Se reconoce, es la memoria que hay En nuestros corazones Y porque puedo mirar al cielo Besar tus manos, sentir tu cuerpo Y si tu nombre y las caricias serán la brisa que aviva el fuego De nuestro amor, de nuestro amor Y porque puedo ser luz de noche, ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías que esto pasara Una vez más Y otra 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 vez más ¡Gracias por ver!